A medio camino entre la ciencia política, la historia y la ficción, llega la columna de Yona Rodríguez, quien queriendo atrapar los fantasmas del pasado, se convirtió en uno de ellos. Bueno, una nueva columna de historia. Hace tiempo había hecho una columna dedicada a las frases. Sí, las frases, si bien pueden ser algo mínimo, son una buena excusa para hablar del pasado y para hablar de algunos personajes y el contexto en el cual fueron dichas esas frases. Frases algunas que mantienen vigencia hoy en día, que las utilizamos, muchas de ellas, a veces no respetando el sentido original en el cual fueron expresadas. Y eso tiene de bueno también ver qué significaban en su momento y qué pueden llegar a significar hoy. Hoy les traigo tres frases. Si da el tiempo, vamos a ver tres frases. Entonces, la primera que elegí es una frase cortita. Dice, mi reino por un caballo. Sí, mi reino por un caballo. Yo la he utilizado en alguna oportunidad. Esto gritó Ricardo III minutos antes de recibir, no menos de diez golpes, con distintas armas, golpes que lo llevaron inmediatamente a la muerte. La frase se hizo popular, en realidad, gracias a la obra Ricardo III escrita por William Shakespeare. Es una obra muy famosa de Shakespeare. Pero el carácter literario de esta obra no nos debería alertar acerca de la veracidad de la frase. Es decir, ¿será verdad o no? Aparece una obra de literatura. Pero, sin embargo, las investigaciones históricas nos dicen que Ricardo III, en plena batalla de Bosworth, descendió de su caballo o se cayó y, viéndose rodeado por sus enemigos, pidió un caballo para seguir peleando en un acto de gran desesperación. La frase, mi reino por un caballo, en sí está muy bien lograda debido a que el motivo de la lucha de Ricardo era mantenerse en el gobierno de Inglaterra. Ofrecer el mismo a cambio de un caballo muestra una gran contradicción y, en ella, está muy bien demostrada la desesperación de Ricardo momentos antes de morir. La batalla de Bosworth se enmarca en un conflicto más general conocido como la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto civil que enfrentó intermitentemente a los miembros y partidarios de la Casa de Lancaster contra la Casa de York entre 1455 y 1487. El problema se encontraba en un conflicto sucesorio debido a que ambas familias pretendían el trono de Inglaterra por origen común en la Casa de los Plantagenet como descendientes del rey Eduardo III. Es decir, las dos se disputaban el trono porque consideraban que le correspondía debido a la línea sucesoria. Nacido en 1452, Ricardo asume el gobierno inglés luego de haber asesinado a sus dos sobrinos, los que su hermano, Eduardo IV, había dejado en su tutela, despejando toda posible competencia por el trono. Este hecho lo señalará como uno de los reyes más ambiciosos y sombríos de la historia europea. No sería un lord inglés, ¿no? Como estamos acostumbrados. Ricardo III llevó a cabo una política sanguinaria contra las repetidas sublevaciones de la nobleza, apoyándose por un lado en el pueblo y por otro lado en la naciente burguesía del reino, a la que el rey favoreció con varias reformas administrativas, comerciales y financieras, principalmente de corte proteccionista. Nunca fue aceptado Ricardo III por el grupo más poderoso, la alta nobleza, los campesinos ricos y los terratenientes. Estos sectores, organizados en el partido nobiliario, nombran a Enrique Tudor, conde de Ritmond, como su jefe de filas y sucesor al trono inglés. Gracias al apoyo de la nobleza, Enrique Tudor regresó de su exilio francés y se puso al frente de la oposición armada contra Ricardo III. El 7 de abril de 1485 arribó a las costas de Gales, al mando de un poderoso ejército, con el que se dirigió hacia el este del país al encuentro de Ricardo III. El encuentro se dio el 22 de agosto de 1485 en la localidad de Borswitz y allí Ricardo III encontró su trágica muerte. Es importante remarcar un hecho importante y es la presencia del caballo en estas batallas medievales. No, no es un dato menor, es un arma de guerra el caballo. Estas batallas medievales estaban encaradas por caballeros, pertenecientes a la nobleza, recibían el nombre justamente caballeros por eso, porque tenían sus caballos y ellos mismos se proveían de sus armas. Y en la misma, las afrentas a caballos se realizaban portando lanzas y pesadas espadas y era el modo en el cual se resolvían las batallas. Faltará tiempo para que el arte de la guerra deje de lado las caballerías y se dirija a la conformación de ejércitos profesionales en donde predomine la infantería a pie. Ricardo III le hubiera gustado este cambio que se hubiese dado mucho antes, pero bueno, llegó tarde y él tuvo que pelear a pie cuando el resto de sus enemigos lo hicieron a caballo. Hace poco, hace un par de años, se encontraron los restos de Ricardo enterrados en una fosa común. Fueron exhumados, fueron estudiados, se estudió realmente cuál fue el motivo de su muerte y recibió más o menos unos 10 golpes en su cráneo y en su cuerpo con distintas armas medievales, espadas, cuchillas, lo cual le dio la muerte inmediata. Y lo extraño del caso es que fue enterrado 500 años después, con honores, hasta la reina Isabel estuvo allí presente. ¿Hubo una búsqueda de ese cuerpo? Hubo una búsqueda, hubo unas agencias de investigación con que pusieron fondos e investigadores profesionales, hubo una búsqueda específica, se fue a un lugar, se desenterró, se lo encontró, se hizo un estudio de ADN y se hizo todo un estudio acerca de los móviles de su muerte y se le dio luego un funeral acorde a el rango de rey que había tenido. Lo extraño del caso es que eso ocurrió 500 años después, ¿no? Como todo tarda, pero la investigación histórica llega, llega y resuelve. María Antonieta Josefa Juana de Osburgo Lorena, conocida comúnmente como María Antonieta, nos dejó una frase que fue poco feliz en su época y que ha quedado en la posteridad a pesar de ello y a pesar de su sencillez, si no hay pan, buenas son las tortas. La lectura más común asume que la frase es por lo menos irónica, ya que si no hay recurso para el pan, mucho menos para comer torta, ¿no? Si se entiende por torta, un alimento más elaborado y por lo tanto de mayor precio. Otra lectura la deja mejor parada María Antonieta al interpretar el término torta, no en su sentido actual, sino en el sentido que se le daba a la época. Parece que en la época por torta se entendía un alimento a base de harina y agua, pero de menor calidad que el pan. En cualquiera de los dos casos, la frase produjo indignación en la población de Francia, más que nada en los sectores más pobres y hambrientos. María Antonieta había nacido en Viena en 1755 y pertenecía a una prestigiosa familia de la nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico y se convierte en 1774 en reina consorte de Francia y de Navarra al haberse casado cuatro años antes con quien sería Luis XVI, rey de Francia. A pesar de que su origen era noble y su futuro real ya estaba designado desde muy pequeña, María Antonieta no fue una niña muy predispuesta ni a la educación ni a las normas que imponía la etiqueta de la época mostrándose bastante indisciplinada y muy poco interesada. Esta actitud la mantuvo incluso siendo reina de Francia, siendo acusada por la prensa clandestina de la época de despreciar la etiqueta francesa, de ser extravagante, de entregarse al disfruto de diversos placeres en grandes y despampanantes fiestas que ella misma organizaba, a María Antonieta se le adjudican varios amantes, fue acusada además de intrigar contra los miembros más importantes de la nobleza francesa y de alejarse de las responsabilidades de una reina en momentos en que la monarquía estaba siendo cuestionada. No la querían mucho María Antonieta, le decían la austríaca, lo cual era un insulto para la época. En la segunda mitad del siglo XVIII la corona francesa se enfrentaba a una crisis de dimensiones estructurales, existiendo condiciones ideológicas y materiales lo suficientemente maduras para el estallido revolucionario. Dentro de las primeras, dentro de las condiciones ideológicas, estaba la obra de los ilustrados, grupo de pensadores que realmente pusieron en cuestión la organización política de la época, basada en los principios de autoridad divina y de tradición. El programa político de los ilustrados se estructuraba en el dominio de la razón como motor de cambio, y ya hablar de cambio era revolucionario. El reconocimiento de la libertad, la igualdad, la limitación del poder. Los más moderados plantearon la necesidad de transformar a Francia en una monarquía constitucional de tipo parlamentaria. Los más radicales, en cambio, apostaban por la república. La revolución francesa va a tener esos dos momentos. Estas innovaciones se encontraron en la alta burguesía francesa, buena recepción, siendo este sector uno de los más ricos de Francia, riqueza que no se correspondía con su poder político. Pero además la corona estaba sufriendo una crisis de legitimidad por su errática política exterior, que la había llevado a perder posesiones coloniales de ultramar, perdió lo que es Canadá en manos de los ingleses, pero además por una ineficacia de las políticas económicas, que sostenía un sistema impositivo desigual y una política de gastos completamente irracionales. Estaba complicada la situación política y económica de Francia. Lo interesante es que la gran mayoría de la población francesa tenía motivos para estar descontenta con la familia real. A este descontento se le sumaron las condiciones materiales que llevaron al estallido, el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad, principalmente el PAN, lo que llevó a la rápida movilización de los sectores más pobres de la sociedad, generándose importantes revueltas callejeras. En este contexto, consultada por uno de sus asesores sobre qué reacción tener ante los pedidos de PAN, María Antoñeta respondió, si no hay PAN, buenas son las tortas. La revolución ya no tendría marcha atrás, luego de la proclamación de la monarquía constitucional y del radicalismo que tomaron los acontecimientos, Luis XVI y su esposa decidieron huir al extranjero en una noche muy frustrada, esa huida fue frustrada. Luis XVI escapa vestido de mujer y es descubierto en plena calle. Cuando es descubierto vestido de mujer tratando de huir al extranjero, obviamente el pueblo entendió de que el rey había traicionado los principios de la revolución y la condena es conocida y la forma de ejecución también. Se utiliza un mecanismo inventado por el señor Guillotín, ambos fueron condenados por traición y serían guillotinados. María Antoñeta ha sido un personaje bastante extraño y su final trágico de alguna manera le ha dado a su vida un carácter novelesco. La restauración monárquica desarrollada después de la derrota de Napoleón, la va a reconocer como una figura central de la nobleza francesa, acallando la imagen escandalosa que de ella se había construido. Pero más interesante aún es la lectura que hace en cierto historicismo feminista, que la ve como una mujer que intentó librarse de las ataduras de una época y de una nobleza apacata y castrante. Es una lectura bastante extraña que se hace en la actualidad sobre una mujer que decidió liberarse de esas ataduras que la nobleza le imponía y dejó, vivió su sexualidad de una forma que en la época era escandalosa pero que ahora sería como bien vista. Prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria y no ricos y sin ella. El protagonista de esta tercera frase es Aparicio Sarabia, los traigo a otro ámbito. Los tres protagonistas de esta columna por lo menos murieron de forma trágica, es el hilo corruptor que he encontrado. Aparicio Sarabia es un político de referencia al Partido Nacional y es el modelo revolucionario uruguayo del siglo XIX. Esta frase se la dijo al presidente del directorio del Partido Nacional quien se negaba a aportar fondos para la revolución y Aparicio Sarabia luego de tirar sus títulos de las propiedades que él tenía, dijo esta frase. Prefiero quedarme pobre y darle patria a mis hijos que vivir rico pero sin ella. Describamos al hombre y sus ideas y allí intentemos entender un poquito la frase. Aparicio Sarabia nació en Cerro Largo en 1856 siendo el quinto de los trece hijos que Francisco Sarabia y Propicia de Rosa tuvieron. Después Francisco Sarabia, la mujer murió joven después de los trece hijos, murió joven pero Francisco era muy prolífero y tuvo seis hijos más. Me canta la vida. Cosas que pasan, todos sabemos la importancia de la televisión y todo eso. Poco se sabe de la crianza de Aparicio Sarabia en Cerro Largo más allá de que, bueno, obviamente estuvo desde muy chico vinculado a las tareas de campo. Lo que sí se conoce es que su vida dio un giro en 1870 cuando su padre decidió mandarlo a Montevideo a estudiar un colegio. Mandó a Aparicio Sarabia a Montevideo a estudiar un colegio, tenía 14 años y allí obviamente Sarabia se encontró completamente extraño al ritmo de la ciudad, se negó a estudiar y una noche se escapó y arrancó rumbo a Cerro Largo. Se fue. Esto podría pasar como un hecho menor en la vida de un chico rebelde. Sin embargo, ese retorno marcaría su destino revolucionario ya que a mitad de camino se integra a un grupo de insurrectos que apoyaban el levantamiento armado conocido como la Revolución de las Lanzas, liderada por el caudillo blanco Timoteo Aparicio contra el gobierno colorado Lorenzo Valle. Es decir, se integra a una revolución una vez realizado ese retorno en su casa. Luego vendría su participación en la Revolución Tricolor y en la Revolución del Quebracho para combatir tiempos después junto a su hermano Gumer Sindho en la Revolución Federalista de Brasil. Es decir, la familia de Sarabia, que no lo mencioné ahora, tenía vínculos con el Brasil. Su apellido original era Saraiva y en esta parte, en Uruguay, se tradujo como Sarabia. ¿Qué ocurre? Una vez lograda la independencia del Uruguay respecto a Brasil y Buenos Aires, comienza un largo periodo de luchas internas para controlar el gobierno de la joven república. Rápidamente se conforman dos bandos militares que maduraron en partidos políticos cuando en 1872 se organizó formalmente el Partido Nacional como continuador histórico del Bando Blanco de Oribe y en enero de 1881 se constituyó el Partido Colorado reuniendo en su seno a los seguidores y a los líderes colorados, seguidores de Rivera. Las luchas civiles entre ambos bandos caracterizaron las primeras décadas de la vida política uruguaya, abundando en los levantamientos armados contra los gobiernos de los sucesivos presidentes de la república, principalmente levantamientos blancos. Un primer intento de solucionar estas luchas de poder lo dará el acuerdo firmado con la finalización de la Revolución de las Lanzas, esa en la que participó por primera vez Arabia, acuerdo conocido como la Paz de Abril. Por lo mismo se estableció por primera vez el concepto de coparticipación entre los partidos blancos y colorados en el gobierno, asignándosele al Partido Nacional las jefaturas políticas, es decir, el gobierno de cuatro departamentos que constitucionalmente designaba el presidente de la república. Es importante señalar un hecho que es central para entender esto, y es que el control político de un departamento suponía que la elección en el mismo sería ganada por el partido en el poder. Si el departamento estaba gobernado por un colorado, obviamente las elecciones ahí las iba a ganar el partido colorado, lo que de alguna manera garantizaba el acceso al parlamento y desde allí votos para elegir al presidente, ya que según la constitución de 1830 el presidente era elegido por el parlamento. Ahí radicaba la importancia del acuerdo, garantizar una cuota de poder en el parlamento. Quiero hacer acá un pequeño aporte, una digresión muy pequeña. En alguna oportunidad Carlos de Massi, en algún historiador, investigador, con una producción muy importante sobre el siglo XIX, en alguna de las clases que tuve la oportunidad de tener con él, señalaba que luego de analizar los resultados de una serie de elecciones en los distintos departamentos bajo este acuerdo, encontró que en algunos de los departamentos bajo control colorado se habían registrado triunfos blancos. Y que no había ocurrido lo mismo al revés. En los departamentos blancos nunca hubo un triunfo colorado. Lo que discutía de Massi, en cierto sentido es una proposición bastante provocadora, la suya, es que el Partido Nacional que se ha levantado como un partido garantista de la ley de las elecciones, sin embargo en el siglo XIX los datos parecen mostrar otra realidad, lo dejo para pensar. Este acuerdo extra constitucional no logró descomprimir el problema en la medida en que los sucesivos gobiernos colorados continuaron monopolizando el gobierno, negándose, negando representación a un partido como el Nacional que contaba con un importante apoyo electoral, o eso decía su colectividad. En este contexto Saravia retorna al Brasil, instalándose en Cerro Largo y empapándose rápidamente de los sucesos políticos que vivió el país y en concreto su colectividad política. Dentro del Partido Nacional, que en 1891, una fecha preciosa además, un año maravilloso, 1891, había formado una fuerza militar propia, se venía considerando que una nueva revolución armada era la única forma de hacer que los colorados cumplieran los compromisos de coparticipación política. El intento revolucionario se realiza en 1897 cuando importantes fuerzas compuestas por revolucionarios blancos provenientes de Argentina invadieron el territorio por las costas del departamento de Colonia en un ataque coordinado con otro contingente blanco que ingresaron por Conchillas. Simultáneamente, Aparese Saravia tomó el mando de otro contingente revolucionario que penetró desde Brasil por la frontera de Acehuá. Las dos primeras fuerzas consiguieron un importante triunfo militar contra el ejército gubernamental en el combate de tres árboles, lo cual es un símbolo para los blancos, pero días después los revolucionarios al mando de Aparese Saravia fueron derrotados en el combate que tuvo lugar en Cerro Largo en la Cuchilla de Arbolito. En este último combate murió el hermano menor de Aparese Saravia, Antonio, llamado Chiquito Saravia, lo cual fue una gran pérdida para Paricio, lo sintió mucho. Nuevamente será a través de un acuerdo que se busque conciliar las partes, a través del llamado Pacto de la Cruz, firmado en septiembre de 1897, se finaliza el intento revolucionario reafirmando nuevamente ambas partes ir por el camino de la coparticipación en el gobierno. El acuerdo comprometía seis jefaturas políticas para el Partido Nacional, además de la aprobación de ciertas garantías electorales como ser la creación de un registro cívico nacional, que de alguna manera formalizara aquel sistema de balotas, que no tenía foto, que votaban los muertos, que se votaban dos o tres veces, de alguna manera este registro se iba a encargar de dar autenticidad a las elecciones, así como una ley que reconociera la representación de las minorías en diversos cuerpos del gobierno de los departamentos y en los órganos de control de las elecciones. Sin embargo, estos acuerdos, la realidad mostraba que la Constitución de 1830 y las leyes electorales que regulaban las elecciones no reconocían la complejidad que iba asumiendo la vida política del país. En los hechos, la falta de acuerdos genuinos y de reglas claras y limpias había generado la existencia de dos gobiernos, uno en Montevideo, en mano del Partido Colorado, y otro en la estancia del Cordobés, dirigido por Sarabia, quien incluso disponía de un ejército propio. El Pacto de la Cruz operó como una válvula de escape que dio tiempo a ambos bandos para armar fuerzas en el horizonte de un futuro e inminente conflicto que decidiera finalmente el asunto del acceso al poder. El primero de marzo de 1903 fue electo presidente de la República, José Valle Ordoñez. Inmediatamente se generaron rispideces con la designación de los jefes políticos de los departamentos blancos, lo que sumado a un episodio confuso en que el gobierno colorado resolvió enviar fuerzas militares al departamento de Rivera, de control blanco, para resolver un hecho policial menor, Aparecio Sarabia proclamó entonces que ese envío de tropas violaba el Pacto de los Blancos con el gobierno, iniciando nuevamente la guerra civil. A partir de mediados de enero de 1904 sucedieron varios combates entre las fuerzas gubernistas y sarabistas, los combates de Mansabrillagra, Iyesca, Tupanbae, entre otros. La batalla decisiva se libró en la frontera con el Brasil, en Masoyer, el 10 de septiembre de 1904, en donde ese río de Balas Arabia muriendo pocos días después dejando a la revolución sin líder. La lucha desde el llano por garantías electorales y el reconocimiento de la minoría en el gobierno fueron las principales banderas del Partido Nacional desde fines del siglo XIX y comienzos del XX. La opción revolucionaria como camino para alcanzar estos objetivos fue principalmente encarnada por Aparecio Sarabia, quien se ha convertido en un símbolo de rebeldía y de algo más. Al poner a disposición sus recursos personales, si era necesario para darle patria a sus hijos, más allá de lo romántico que pueda llegar a ser la frase, nos habla de un hombre con convicciones, de un líder político y en el campo de batalla, un líder también en el campo de batalla, en donde no estaba en la retaguardia dando órdenes, sino que ocupaba la línea de fuego, en la que justamente es donde va a perder su vida. Sin embargo, poca vida le quedaba a la revolución como arma política en un Uruguay que buscaba pacificarse y encauzar sus diferencias por mecanismos legales. La democracia electoral matará a las revoluciones, las revoluciones blancas en concreto. Lo ironico del caso es que la primera elección limpia con voto universal masculino, la de los constituyentes en 1916, tuvo el claro triunfo del Partido Nacional en alianza con los sectores, con el sector conservador del Partido Colorado. Aparece su pasarabia y su frase, en última instancia, nos interpela, y yo creo que interpela a la clase política de nuestro país, ¿cuántos pondrían de su bolsillo para darle patria a los hijos de los uruguayos hoy en día?